Hola, buenos días, bienvenidos. Es inicio de semana laboral, lunes. Gracias por compartir con nosotros a través de Luna TV, canal 53. Si está en el aire, buenos días, RDD. Recuerden seguirnos en todo el día en las diferentes plataformas de Luna. Nos pueden buscar en YouTube, también en Instagram, como también el portal lunatv.do para que se mantengan informados las 24 horas del día. Además de ver los diferentes programas, las diferentes producciones que se realizan en esta plataforma a través de las diferentes compañías de telecable del país. Positivos para esta semana es que debemos de estar siempre y más iniciando ya la parte laboral. Ya tal vez descansamos, bueno, o no descansamos, dirían algunos. Porque en enero hubo varios lunes que fueron no laborables. A mucha gente pues le agrada esto, a otros no. Pero bien, ya en febrero como que nos comenzamos a normalizar más. Luego de las navidades, luego del mes de enero, que fue bastante movido en cuanto a actividades porque hubo muchos días, como le decimos, de fiesta o no laborable en la República Dominicana. El mundo despierta hoy con la mala noticia triste del terremoto en Turquía. Lamentablemente, varias personas, 1,300 personas han perdido la vida debido a este sismo en Turquía y Siria. 1,300 muertos y cientos de heridos trae el sismo magnitud 7.8. Así despertó el mundo en este lunes. Un poderoso terremoto sacudió el sureste de Turquía cerca de la frontera con Siria que ha dejado a miles de personas muertas, otras heridas y varias zonas devastadas donde se teme a muchas personas atrapadas todavía en los escombros. Según las autoridades, tanto de Turquía como también de Siria, unas 1,300 han muerto por el sismo. El presidente de Turquía dijo que el número de muertos hasta la mañana de hoy era de 912, eso en Turquía. Entonces, en Siria reportan más de 470 personas fallecidas. También los diferentes heridos que se pasará todo el día, ya ustedes se imaginan, lo que es removiendo los escombros para dar con seres humanos que hayan podido quedar atrapados ahí. Ojalá y que los que estén atrapados puedan salir con vida. En los últimos días hemos visto como que hay más movimiento de lo acostumbrado en lo que tiene que ver con nuestro planeta, con la tierra. Así anda hasta ahora la situación en Turquía y en Siria. Así que de verdad lamentamos esta situación que se diera por esta parte del mundo en esta madrugada de hoy o en la noche de allá. Bueno, señores, en este fin de semana se hizo viral, o se hicieron viral dos videos con el mismo tema. Por supuesto, el video que indigna, creo que a todos los dominicanos, a todas las personas que han podido ver estas imágenes a través de los medios de comunicación y también a través de las redes sociales. El video donde un jovencito golpea a un compañero de universidad, esto fue en San Francisco de Macorís. En el video se ve el tiempo que el joven dura hablándole, maltratándolo verbalmente porque lo hace con una prepotencia y una violencia marcada en sus palabras. A lo mejor podíamos pensar de que no le iba a dar el golpe porque duró tanto hablándole con esta prepotencia este estudiante a un compañero suyo en, repito, en San Francisco de Macorís, provincia Duarte. La universidad donde ambos estudiaban, pues por supuesto que ya inhabilitó a este joven de la universidad, pero eso no es suficiente. Vamos a ver, bueno ahí están viendo las imágenes de los golpes que él le da a este jovencito. Me gustaría, señor director, si usted puede, ¿verdad? Atrasar un poquito y poner algo para que la gente que no lo ha visto vea el tono, la prepotencia, la arrogancia con que este joven le habla a su otro compañero que está tranquilo, haya hecho lo que sea, está tranquilo y le está diciendo que hablen como personas adultas, como personas civilizadas. Vamos a escuchar, señor director, adelante, súbalo por favor. Entonces, esto es una granada de cosas. Ahí está la maricita, madre. Tienes lo grabado. Ahí está ando, grabando. Somos adultos y como adultos se supone que somos. Yo veo mucha gente cojándose la calle, hasta con los bastones, desbaratándose. Felicidades, si estás tomando el mejor ejemplo, si estás alguna de los que hay. Es imprescindible. Así bien, así bien, así bien, así bien. ¿Cómo él maltrató, cómo él agredió a este joven que hasta estaba con los brazos cruzados, tranquilo? Se ve un... parece un niño, jovencito, ¿verdad? Parece que, como decimos, cuando se entra a la universidad de prepa, bajo perfil, este joven, el que fue maltratado, el que es víctima de esta violencia. Entonces, ya el golpeado, por supuesto, como debe de ser, se presentó a las autoridades para denunciar a este joven que lo agredió y presenta una querella contra él. El estudiante universitario de San Francisco de Macorís, provincia de Duarte, que fue agredido a golpes por un compañero, un video que se ha hecho viral, pues ya presentó entre las autoridades su querella. Edgar Taveras acudió a la sede de la Dirección Regional Nordeste de la Policía Nacional, donde también hay oficina del Ministerio Público, y se querelló contra Steven Alberto por causarle golpes y heridas. Este joven se dice que los golpes pueden durar varios días, padeciendo los dolores y demás por los golpes que este otro jovencito le dio. La universidad es la Universidad Católica Nordestana. Ahora, ellos rechazaron este hecho de violencia que quedó plasmado en un video que el mismo joven que fue a dar los golpes mandó a grabar y fue con un compañero a grabar. Y ese compañero sabía que iba. O sea, que aquí yo creo que no solamente se debe desresponsabilizar completamente al que agredió. Claro, a él es que le toca más, por supuesto. Pero también al compañero que en vez de negarse a grabar y en vez de negarse a apoyar esta acción, y no lo denunció a las propias autoridades de la universidad o a otros compañeros de lo que éste pretendía ser, sino que lo acompañó y fue cómplice, también debe ser llevado ante las autoridades. Porque esto se está dando mucho, no solamente en estudiantes y jovencitos. La gente ahora hace el mal y también lo graba. Esto sería bueno que lo analicen psiquiatras y psicólogos, qué es lo que está pasando con el ser humano. Que al parecer siente placer cuando agrede, cuando maltrata a una persona, cuando le quita la vida muchas veces a otra persona y lo deja plasmado a través de un video. Ahora me gustaría escuchar, señor director, para que la gente vea el cambio, yo diría entre comillas, de este jovencito. Vamos a verlo para ver qué le parece a ustedes, porque yo tengo mi opinión de este video que él graba, pidiendo disculpas al joven al que le dio los golpes. Adelante, señor director. Tengo su número, le mandé a decir con un compañero que es amigo de él. Al privado le mandé mis disculpas. Y por este medio, por este video, también mando mis disculpas, tanto a Edgar como a la institución. El video se ha estado difundiendo bastante en la universidad por diferentes compañeros. Yo quisiera que tuvieran un poco más de respeto hacia Edgar. Compañeros, amigos, conocidos, personas muy cercanas a Edgar se han estado burlando de él por estos videos y han promovido la violencia, algo que está totalmente... A ver si están de acuerdo ustedes que vieron ahora el video. Porque realmente en sus palabras, en su lenguaje corporal, no se ve ningún tipo de arrepentimiento. En este jovencito sigue la prepotencia y esta violencia que él demostró cuando le dio los golpes a Edgar en el centro universitario. Él no está arrepentido. Ahí no se nota ningún arrepentimiento. Pero bueno, él tenía que hacerlo porque él sabe, como dicen popularmente lo que le viene, él sabe que tendrá que rendir cuentas ante las autoridades. Y sobre todo, después que este video se ha hecho viral y que los diferentes medios de comunicación lo estamos tratando, lo estamos hablando y esto se debe de hacer un precedente con relación a esta violencia en este centro educativo de este jovencito. En el video él dice, en el video donde le va a dar, cuando antes de dar los golpes, haz que haga con tu celular lo mismo que hice con el de la joven, que es la pareja de él, el agresor, y que supuestamente el otro jovencito le escribía o le hablaba, a lo mejor le enamoraba. ¿Y qué? ¿Y qué? Eso es el inicio, señores. Este joven, un estudiante, cualquiera dijera, no, se está preparando, va a ser una mejor persona, pero al parecer nada. Vemos un hombre más de esos que le quitan la vida, muchas veces, a su pareja y su expareja. Eso es lo que queda plasmado en él. Él, al parecer, le botó el celular a la novia. Él fue violentamente a hablar con este joven y le cae a golpes. A un joven indefenso porque está solo. Está solo, no está presentando ningún tipo de violencia, ningún tipo de forma de defenderse, hacia quien lo está agrediendo. Ese que está ahí y que dio los golpes y que ahora saca un video pidiendo disculpas. Y lo peor de esto es, señores, que él dice que las demás personas se están burlando de Edgar y que él pide respeto. Y él tuvo respeto hacia el joven, hacia Edgar, a quien él le dio los golpes, con sus palabras, sus ofensas y sus maltratos físicos. No tuvo ningún respeto. Ahora él pide respeto que no se siga divulgando este video, que él mismo mandó a grabar, que él mismo, desde que llegó, lo hizo con una persona para que grabara ese momento de hombría de él, de súper macho, donde él le iba a dar los golpes a este jovencito. Ese es un futuro asesino de mujeres. Ese es un futuro asesino de cualquier persona hasta que le pase por el lado y le roce el vehículo. Lamentablemente no sabemos qué es lo que está pasando con la sociedad. Repito, sería bueno el análisis de un psiquiatra, de un psicólogo, de religiosos también que muchas veces manejan y conocen la parte espiritual y la conducta humana. Porque de verdad que es alarmante. Hace unos días vimos lo que pasó con el limpiavidrios, con el limpiavidrios, que porque la joven no tenía monedas para darle, por un servicio que ella no pidió y que ella le dijo que no para limpiar el cristal. Ella no quiere limpiar el cristal, decidió limpiárselo por encima de que ella no quisiera. Y él luego le tiró un bloc que pudo haber perdido la vida. Gracias a Dios solamente fue una herida que va a sanar pronto. Pero podía traer grandes consecuencias. Violencia por parte de ese limpiavidrio. Violencia por parte de este jovencito que está en la universidad y pareciera que no le sirve para nada. Lamentable lo que estamos viviendo en la sociedad. Y no solamente la República Dominicana, sino a nivel mundial, cómo andamos los seres humanos, cómo estamos actuando, cómo estamos reaccionando a ciertas situaciones que le pueden llegar a uno en cualquier momento. Me dicen que tenemos imágenes de lo que es el terremoto en Turquía y Siria. Adelante, señor director, con las imágenes. Adelante, señor director, con las imágenes. Lamentable la situación, como dijimos al inicio, tanto en Turquía como en Siria, con este terremoto que lamentablemente muchas personas han perdido la vida y otros miles están heridos. Tiempo de publicidad. Continuamos con más información en Buenos Días RD en un momentito. Gracias. 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 Gracias.